...algo mejor, un cachor, me parece, le pasó en la cara, ¿y qué pasó? ¡Ponete la paleta! ...el resultado, solamente que ahora incoherente ha dado el resultado del céspede, solamente más potente, más prudente y fuerte que el golpe que te ha dado en la frente, frecuente, por ahí se va, pero vuelve, se enciende y te pone en su lugar porque viene, es viernes, no, sábado, entonces te das cuenta que ahora no estoy llevado, el pierdo la vuelta, solamente con respuesta a mi respuesta te la dejo, ahí en la cara. ...porque viene y te cuenta, por eso el de esta cuenta, de vuelta te dice eso y entonces se hace de malas, si se hace de malas, solamente que vengo soltando y escucho tus rimas son malas, solamente que este es el cachetazo, no sé qué dijo, solo solamente te pego en la cara, no puedo hacer así, solamente vengo a ranchar, solamente rosa, entonces vengo a representar, decide la temática, porque si la ayuditas, nunca vas a poder rapear, solo no puedo hacer así, te vengo a matar, y con varias rimas yo te voy a trabajar, solamente que en esto, yo estoy cebado, no te sabes qué día es, porque estás redrogado, yo lo puedo hacer igual, mira como lo hago, siento de nuevo este instrumental, te puedo bajarte, y sabes que en esto nunca vas a volver a pisar, ... 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 Porque si es tu muerte solamente vengo con la rima, me parece a desenvolverte Y lo puedo sacar, y sabes que del nuevo vengo, hoy estamos yo masacrados Escucha, la verdad que ahora lo aprovecho, tira una rama y tanca viene ahora yo acecho Te pega en el pecho, la verdad que voy a esperarme a otra porque sos alto afrecho, que se yo Entonces dices que yo pido el pide, porque me parece que ahora yo voy a sufrir Si pido el pide es porque vos no me haces vado, porque si espero de vos, entonces me acuesto a dormir Entonces va, eso es por eso, me quise cebar un poco, te escrabaste y mucho Por eso te das cuenta que me decís que estoy loco, esto no provoco, y a los mochos estos hoy ni los escucho Porque no son nada, no es pavada, ni descarada, se va el aire, te especales, te salió de la nada Te vienes a querer batallar, te voy a contar, pero obviamente... ¡Chao, gente! ¡Dale, loco! ¡Vamos, Luido, Luido, que está picante! ¡Dos, tres, dos, uno!